Esa gata es lo que busca, guayeteo, fumoteo Nena dice que tú estás a mí Ey, mano arriba Es lo que prefieren los hombres y las mujeres Traigo un perreo venenoso Pa' la coqueta, pa' los mafiosos Pega, pompea, pompea, pompea Pega, pompea, pompea, pompea Pega, pompea, bompea, bompea Y ese que se quesa la acera Ni cual te bompea, que esa ni me bompeo Se que hay que darte duro, pero duro Pa' que creas que hay que que se postea Tranquilita y como pul te postea Ea, tanto tembleteo, tembleteo, tembleteo Que, 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 que Esa gata es lo que busca, guayeteo, fumoteo Esa gata es lo que busca, guayeteo, fumoteo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte con quieta, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga viste pa' que tú eres traba Me gusta que es que eres malvada No está operada, ella tinta la mirada Esa ganta lo que busca guayeteo, guayeteo, guayeteo Te gusta el bellaqueo, bellaqueo Guayeteo, guayeteo, guayeteo Te gusta el bellaqueo, bellaqueo Pa' que siga guayeteando y te ande Porra, 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 porra Mucho bellaqueo, hasta que solo salga Bua, porra, porra Mucho bellaqueo, hasta que solo salga Ya queo, pa' que bailta ya queo Esa ganta lo que busca guayeteo, fumoteo Esa ganta lo que busca guayeteo, fumoteo Esa ganta lo que busca guayeteo, fumoteo En una noche a medir y te bajo en mi El perrio no se acabe Quiero que baile ma, quiero que fume, del fin y que arrebata Del fin y que arrebata, quiero bailar Quiero que fume, del fin y que arrebata Del fin y que arrebata Quiero que baile ma, quiero que fume, del fin y que arrebata Del fin y que arrebata, quiero bailar Quiero que fume, Delfini que arrebata Delfini que arrebata A la gata la perreo, la hace cuatro pelo oscuro En el oído ella me pide ¿Cómo sabes que tu riego conmigo? Se prende fuego en el oído ella me pide ¡Pum! Y esto es... Luciano Dj ¡Pum! ¡Sí! ¡Esp!